Este huele un poquito como a jaboncito, la rutina de Black Bean, nada más con dos, tres pasaditas, ya esto está, se ve súper raro. ¡Hole! ¿Cómo están? Les mando muchos besitos, mua, 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 mua. Si es primera vez que me ves por aquí por YouTube, un placer. Mi nombre es Gabi Glices y estoy súper contenta de tenerte por aquí. Gracias por darle click a este video, eres bienvenido. Suscríbete acá abajito en el botoncito rojo para que no te pierdas de ninguno de mis videitos. En este canal siempre hacemos videitos de comida, retos, challenge y por eso es que este video es totalmente diferente a lo que hemos hecho o lo que hemos venido haciendo porque es uno de mis secretitos. En este video les voy a estar mostrando la rutina coreana que me ha encantado, que me tiene enamorada, que siento que me limpia mi cara y que se ve muchísimo más linda porque muchísimos por Instagram me están diciendo Gaby, que estás haciendo, que estás probando y además de que estoy probando muchísimas cosas y que estoy haciendo otras cositas que quizás para otro video les cuente por Instagram siempre les estoy contando. Ahorita les voy a mostrar lo que estoy haciendo a diario o cómo me quito el maquillaje, cuáles son los productos que estoy utilizando. Y la verdad es que estos productos son de una misma línea y se llaman Pyme. Son un montón de productos que vienen desde Corea. Les cuento que hasta la parte de atrás todas las indicaciones están en coreano. Lo bueno es que tenemos un teléfono inteligente y este nos va a ayudar a hacer la traducción del coreano al español. Y así podemos saber cómo utilizarlos, igual ya yo sé cómo utilizarlos, pero los podemos ver poquito a poquito e ir leyéndolos todas las cositas que tienen, las cositas que no tienen. Yo quiero dejar en claro que no soy especialista, que no soy cosmetólogo, que no estudié nada de esto. Este es simplemente lo que a mí me está funcionando y lo quiero compartir con ustedes para que ustedes lo intenten y vean si les funciona a ustedes. No quiere decir que a todas las pieles les puede funcionar. Puede ser que a mí me funcione, pero puede ser que a ti no tanto o que quizás te funcione muchísimo más que a mí. Así que vamos a comenzar este videíto de mi rutina skin care coreana. ¡Let's go! ¡Garguis! Les mando muchos besitos. Y el primer producto que utilizo es esta agua micelar que la verdad me quita totalmente todo el maquillaje. Les voy a leer lo que dice aquí atrás. Y así ustedes tienen idea de lo que viene, cuáles son los componentes y cómo funciona. La tecnología es tan buena que yo simplemente le tomo una fotito y ya él me va diciendo lo que dice hoy. No se puede utilizar en la boca, obviamente no lo pueden utilizar los niños menores de 8 años. Tienes que tener mucho cuidado y precaución con tus ojitos. Si algo te cae en los ojos, enjuágate inmediatamente. Y si tienes hinchazón, consulta rápido a tu médico. Dice que no puedes utilizarlo y después exponerte rápidamente al sol. Tienes que lavarte bien la cara. Este es un producto que no se puede dejar en la piel. Yo sé que muchas personas piensan que el agua micelar tú la colocas y no tienes que enjuagarla. Esta la tienes que enjuagar. Es muy, muy importante. Eso, ya saben, enjuáguenla. Vamos a utilizarla, vamos a probarla. A ver qué tal para que ustedes vean la diferencia de este lado, de cómo me quito el maquillaje. Y de este lado, cómo queda. Vamos a cerrar con esto para ver qué tal. Utilizo los algodoncitos que son en forma como de monedita. Porque así son muchísimo más fácil. Y lo pasamos hacia arriba. Acuérdense que la gravedad, la cosa. Nada más con dos, tres pasaditas. Ya esto está. Ya el maquillaje está prácticamente aquí. En el ojito yo siempre me lo dejo así como un ratico. Y miren, me lo quita casi todo. En la parte de abajo del ojo yo no trato de utilizar esto, sino que más bien utilizo como unos Q-tips, que son los que utilizas para limpiar los oídos, y lo paso en la parte de abajo de mi ojito. Y así, chicos, quedó mi carita después de quitar el maquillaje. Y este es con maquillaje. Se ve súper raro. Con maquillaje y sin maquillaje. Pero miren, la carita se ve súper más hidratada, súper más linda. Y todavía falta un paso más para quitarme el maquillaje. Pero primero vamos a hacer la magia de la cámara. La magia de los videos. Y me voy a quitar esta parte del maquillaje. Así que cuenten conmigo. Tres, dos, uno. Y así, chicos, es la magia de los videos, de la edición. Miren qué tal, qué cool. Me gusta de verdad cómo se ve. Me gusta cómo se siente. La cara se ve hidratada, se ve rica. Acuérdense que esto hay que quitarlo. Si no, vas a utilizar el paso del jabón limpiador, porque es el que vamos a estar utilizando ahorita. Vamos a utilizar este, que también es de Vime. Es un jabón que te colocas así como que toda la carita, chiqui, chiqui, chiqui. Eso sí, la carita tiene que estar un poquito húmeda. Así que yo les voy a dar un poquito de splash de agua de rosas. Lo coloco en mi palmito de la mano. Y lo paso por toda mi carita. Y empiezo a hacer como movimientos circulares. También acuérdate de colocar en tu cuellito, porque allí también hay impurezas. Y allí también yo coloco maquillaje. Hora de lavar. ¡Chiii! Listo, chicos. Ya me enjuagué mi carita. Creo que se ve muchísimo mejor. No sé qué opinan ustedes. Ahora sí. Ahora sí. Lo que viene es una mascarilla. Vime tiene dos mascarillas. Tiene esta que es una mascarilla de tela, que la verdad hidrata bastante. Pero también tiene esta que es una moldeadora que viene en forma de polvo y tiene como vitaminas y eso. Y tú lo que haces es agregarle un poquito de agua, unas goticas de agua. Y después la aplicas en toda tu piel. Y que cuando se ponga durita, ahí sí es que la remueves con un poquito de agua. Vamos a hacer esta, porque la de tela es como lo mismo que siempre vemos. Que si ponemos la mascarilla, después no las quitamos. Esto te trae como este medidor. Yo utilicé una cucharadita del producto. Luego coloco un poquito de agua. Un poquitico nada más. Y después lo meneamos bien y lo aplicamos en la piel. A mí me queda como una pastita como así. Ni tan pesada, ni tan ligera. Y luego la aplico por todo el rostro. ¡Está, chicos! Vamos a mandar los saluditos de este video. Y si quieren mis saluditos, tienes que utilizar el hashtag Timbesitos y conseguir la palabra secreta de este video. Y escribirle acá abajito en los comentarios. Así que le mando muchos besitos a... A Marilyn Serrano, Soltero Méndez Jocelyn y Darismar García. Les mando muchos besitos. El olor de verdad que a mí me relaja mucho. Ahora la voy a dejar actuar como unos 10 minutitos y les cuento. Nos vemos en 10 minutitos. Y ya, chicos. Ya pasaron los 10 minutitos y ya esto está sequito. Siento que... Oh, no me puedo mover mucho. Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a enjuagar, mi vida. Y ver cómo nos quedó la carita. Así que nos vemos en 5 segundos. Listo, chicos. Ya me quité mi mascarilla. Les quería decir que este producto tiene almidón. Así que, por casualidad, ustedes saben, tengan eso ahí anotadito. Y ahora vamos a utilizar una baba de caracol, puedo decir. Porque parece un gel. Que parece una babita de caracol. Que es este que está aquí. Y lo que tiene es... Extracto de lenteja de agua. Extracto de ginseng rojo. Extracto de fruta de árbol de vitamina. Extracto de fruta de escorpión. Oh, my God. Agua de piedra. Piedra. Extracto de crisatemo. Indie rum. Y un montón de cositas. Así que vamos a colocarlo en mi piel. La verdad es que después de que yo me lo aplico, la piel se siente súper suavecita. Esto huele como un perfumito. Delicioso. O sea, huele diferente al otro. Miren, no sé si ven. Pero es demasiado que gustó. Ahora, chicos. El último paso que utilizo en mi carita es este serum blanqueador. Y que además te ayuda con las líneas de expresión. Yo utilizo unas dos goticas y lo aplico en todo mi rostro. Suavecito. En formas circulares. Pero también en forma hacia arriba. Este huele un poquito como a jaboncito. Y luego con esta piedrita jade yo voy como dando masajitos en mi piel. Esto a mí me relaja un montón. Y más cuando voy a dormir. Es como, oh, qué rico. ¿Ustedes creen que esta sea la rutina de Blackpink? O la rutina de BTS. O algo así. No sé. Yo no sé. Tendríamos que ver. Porque ellos son como grupos coreanos. A lo mejor se hacen esta misma rutina. ¿Quién sabe? Ahora sí, chicos. Este es lo último. Es el último paso. Yo cuido muchísimo mis manos. Mis manos se resecan muchísimo. Y yo déjame contarles que la da. Las arruguitas y todo eso también salen en las manitos. Entonces yo me coloco esta crema de Pyme en mis manitos. Le doy masajitos. Dejo como que trate de absorberse muy bien. La verdad aquí coloco bastante cremita. Bastante, bastante, bastante. La aplico en el otro Labdix. Y de verdad es que las manitos quedan súper suavecitas. Y más ahorita, chicos. Que nos tenemos que estar colocando antibacterial a cada rato. Y las manitos se van como resecando. Yo he tenido hasta reacciones alérgicas con el antibacterial. Entonces es preferible que te coloques tu cremita. Para que tu piel esté hidratada siempre. Y bueno, chicos. Este fue el videito del día de hoy. Si les gustó. No olviden darle mucho me gusta. Me gusta, me gusta. Acuérdense que aquí abajito están los links. De todos los productos que les mostré en este videito. Les mando muchos besitos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chao. Bye. 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 Bye.